...apenas arrancan las competidoras, comienza la programación hípica en el hipódromo de Ghost Dream Park, retrasa a la favorita Aloha Kirim, se queda en el último puesto. Salta rápidamente Nolua Bay por la parte externa a tomar la punta, apura el paso por el centro, ahí llega JST Blue Squall y viene a tratar de pasarla, en el tercero se viene acomodando Mary's Melody, en el cuarto por la parte interna aparece Janice Angel, en el quinto está Spence, luego trata de movilizarse por la baranda Terrible Tara, junto a ella viene apareciendo, la llegó a Ineda Tequila, más atrás se viene quedando por el centro Summer Shore, junto a la número 5 Millie, en el penúltimo aparece Colme, señorita, mientras que Aloha Kirim, la número 6 está en la última colocación, 23-12, el parcial para los primeros 400 metros, Mary's Melody está en punta, saca ventaja de cuerpo y medio sobre JST Blue Squall, que está en el segundo lugar, en el tercero aparece la número 12 Nolua Bay, en el cuarto por dentro Janice Angel, en el quinto se moviliza Terrible Tara, en el sexto por el centro está la llegó Spence, luego intenta movilizarse Summer Shore por la parte de sentada de la cancha, junto a Ineda Tequila, luego se viene quedando la lluvia Millie, pegadita a la baranda interior, más atrás aparece Colme, señorita, mientras que Aloha Kirim, continúa última, 47-1, el parcial para la media milla, Mary's Melody está en punta, ya viene Janice Angel, pasando al segundo lugar, otra que mejora bastante es Terrible Tara, desde la cuarta colocación, Millie trata de buscar un pase, viene pasando al quinto, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, es la primera de la tarde, Mary's Melody se defiende en punta, se ataca Janice Angel, en el tercero Terrible Tara, en el cuarto intenta atropellar a Aloha Kirim, pero viene un poco lejos, dominando Mary's Melody, insiste Janice Angel con Berrios por fuera, Mary's Melody con Alberto Burgos, insiste Janice Angel por fuera, vienen para un gran final, aquí está la raya por dentro, ganó el once de Mary's Melody, segundo Janice Angel, tercero Aloha Kirim, cuarto para Terrible Tara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!